Hola amigos, en este video vamos a aprender a identificar un motor paso a paso en este caso tenemos un motor paso a paso unipolar esto es un motor que se puede encontrar en muchos dispositivos como impresoras y la idea es entonces en este video es reconocer estos cables a que bobina corresponden entonces si vemos este es un motor que tiene 6 cables, cada cable está identificado con un color y como vimos en la página de controlautomaticoeducacion.com vemos que entonces este es un motor que se encuadra a un motor de 6 cables entonces vamos a tener 4 bobinas que están internas en el motor paso a paso entonces vamos a identificar cual de estos cables pertenece a cada bobina del motor para eso entonces vamos a necesitar un multímetro lo vamos a colocar en la escala de continuidad en la escala de continuidad entonces verificamos que tenemos continuidad y lo primero que vamos a hacer es tomar un lapicero o un lápiz y vamos a anotar cuales cables hacen continuidad entonces para eso me va a valer aquí de un caimán voy a colocar este caimán en esta punta entonces inicialmente pues vamos a pegar aquí el caimán en un color vamos a escoger por ejemplo el color blanco entonces vamos a pegar la punta negra en el blanco aquí tenemos la punta negra en el blanco entonces en el papel pues vamos a anotar el primer color que tenemos en este caso pues será y vamos a ver con la segunda punta con que color hace continuidad entonces para eso pues vamos a probar el primer color vemos que con el rojo hace continuidad entonces ponemos blanco vamos a probar con el color verde para ver si da continuidad color verde dio continuidad también entonces sería blanco rojo y verde ya encontramos entonces aquí equivalen la primera terna los primeros tres cables que corresponden a las dos bobinas si medimos continuidad por ejemplo en los demás colores ya no debe aparecer continuidad por ejemplo si mido continuidad en el amarillo vemos que no aparece nada si mido continuidad en el gris que tampoco había medida no aparece nada y también en el azul entonces tenemos que entonces la primera terna es blanco rojo verde y por obvias razones pues si quitamos la punta negra del multímetro y la colocamos en una de las tres que aquí las tengo separadas ya por ejemplo la colocamos en el gris y si midimos continuidad en estas otras dos debe medir continuidad en el azul mide continuidad y en el amarillo mide continuidad entonces si mido por ejemplo continuidad en el blanco pues no debe aparecer nada porque el blanco pertenece a la primera terna entonces la segunda terna pues está conformada por gris amarillo y azul perfecto ya por lo menos identificamos hicimos el primer paso que fue identificar que colores corresponden al primer bloque de bobinas y que colores corresponden a este segundo bloque de bobinas ya sabemos entonces que son blanco rojo y verde para el primero y gris amarillo azul para el segundo por ejemplo lo segundo que vamos a hacer es tratar de identificar cual es este punto común si vemos que aquí esta bobina pues tiene un cable común que es este aquí y si vemos esta también tiene un punto común para identificar el punto común vamos a cambiar nuestro multímetro a la escala de ohmios colocamos unos 200 en la escala de 200 ohmios vamos a medir resistencia en nuestro motor entonces nuevamente pues vamos a tomar por ejemplo la primera terna entonces tomemos el blanco coloquemos aquí el negro en blanco con el caimán recordemos que el negro está pegado a este caimán y vamos a medir continuidad por ejemplo con el rojo entonces buscamos el rojo aquí tenemos el rojo medimos perdón medimos resistencia vamos a ver que la resistencia está marcando 199.1 vamos a anotar blanco con rojo marca 199.1 que blanco sería verde vamos a ver cuanto marca entonces blanco con el verde marca unos 100,9 ohmios entonces tenemos blanco con rojo blanco con verde solo nos falta estos dos rojo con verde rojo con verde entonces medimos el verde rojo con verde vamos a ver cuanto es que va a medir mide 98,9 ohmios perfecto ya medimos entonces los valores de resistencia de la primera terna vemos que de todos estos valores el blanco con rojo es el valor con mayor resistencia entonces si es el valor con mayor resistencia quiere decir que este terminal de arriba por ejemplo puede ser el blanco y que este último es el rojo este tiene mayor resistencia porque estábamos midiendo la resistencia de las dos bobinas quiere decir entonces que el común pues se debe encontrar entre entre estas dos entre estas dos combinaciones entonces vamos cuál es el color que se repite vemos que blanco con verde da 100 o sea un valor bajo en comparación al primero y rojo con verde da 98 casi que parecido casi que estos dos valores son iguales y vemos que los dos que se repiten sería el verde entonces ya sabemos que este pues va a ser el verde podemos decir que vamos a suponer que que este es el blanco este es el rojo este da 100 ohmios y este también da aproximadamente 100 ohmios entonces reconocimos pues la primera terna vamos a encontrar el común de la segunda terna entonces vamos a medir lo mismo vamos a medir gris con amarillo gris con azul amarillo con azul vamos a tomar entonces nuestro motor vamos entonces a pegar en el gris y vamos a empezar a medir primero con el amarillo con el amarillo con el amarillo nos da 99,6 entonces ya sabemos que aquí debe estar el común gris con amarillo vamos ahora con el azul 99,3 99,3 99,3 tomamos el amarillo y el azul que es este de aquí este nos debe dar un valor casi de 200 198 entonces vemos que el color que se repite en el menor valor de ohmios pues es el gris entonces sabemos que este aquí es el gris y podríamos decir entonces que que el de arriba no sé es el amarillo y que este azul y que este mide pues aproximadamente 100 ohmios 100 ohmios perfecto ya hemos identificado los colores solo nos falta hacer una última prueba que es una prueba de movimiento para eso vamos a tomar aquí inicialmente les quiero mostrar que yo ya había dividido aquí con con un cablecito divide pues la terna la primera terna es bueno tener todo esto dividido para cuando vuelvan y y tomen su su motor pues ya tenga todo dividido y ya sepan que terna es que terna ahora vamos a hacer una prueba de movimiento entonces primero vamos a tomar los dos comunes ya sabemos que los dos comunes es el verde y el gris entonces cogemos los dos comunes verde y gris y los vamos a unir los vamos a juntar los dos vamos a juntar estos dos colores para esto entonces para la prueba de movimiento vamos a ver como se mueve el motor en que sentido para ver cual es el orden del motor para saber cual es la bobina A B C y D entonces nos tenemos que ayudar de una fuente de voltaje puede ser un regulador que ustedes tengan en casa o en mi caso pues tengo una fuente la voy a colocar a 5 voltios aquí tengo los dos terminales de mi fuente de voltaje vamos a aprender la fuente son dos terminales aquí de fuente de voltaje entonces lo que vamos a hacer es el común el que colocamos común vamos a pegarle puede ser el negativo o el positivo ustedes verán es indiferente yo en este caso le voy a colocar el negativo y vamos a ver en que dirección se mueve nuestro motor entonces inicialmente vamos a a tomar vamos a tomar en este caso el blanco vamos a ver hacia donde gira el motor vemos que no giró tomemos el el rojo tomemos el rojo a ver si gira perfecto vimos que giró hacia la derecha entonces podríamos decir bueno como el rojo giró hacia la derecha este podría ser mi mi bobina A vamos a a colocar entonces rojo como el rojo pertenece a la primera terna debemos entonces coger un color de la segunda terna bien sea el amarillo o bien sea el azul y vamos a buscar que el que nosotros tomemos gire también hacia la derecha que gire hacia el mismo sentido entonces tenemos aquí el amarillo o el azul cual de los dos vamos a tomar no se tomemos el amarillo vamos a ver si gira hacia el mismo sentido perfecto giro al mismo sentido entonces podríamos decir que la siguiente es el amarillo como ya cogimos una de esta terna pues vamos a tomar una de la segunda de la primera terna entonces ya vamos a tomar el blanco vamos a ver el blanco debe girar perfecto hacia el mismo sentido blanco y por último pues va a ser azul entonces nuestro orden pues sería en este caso pues que yo empecé con el rojo pues para mí sería el rojo y el A el amarillo sería el B el blanco el C y el azul el D entonces pues lo puedo anotar acá si deseo sería A este sería B el blanco el C y el azul el D entonces si yo respeto ese orden rojo luego amarillo luego blanco azul aquí los tengo en ese orden a los los cuatro y simplemente pues si voy tocando en el orden rojo amarillo blanco azul rojo amarillo blanco azul rojo amarillo blanco azul vemos que el va girando va girando en ese sentido y estos son los pasos pues que le vamos a dar con nuestro micro controlador amigos de esa manera entonces hemos identificado todos los terminales de nuestro motor paso a paso aquí ya hicimos la tarea tenemos aquí identificado cada uno de los cables espero les haya servido el vídeo y nos vemos en una próxima oportunidad